Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al Horóscopo sobre Cáncer, en este viernes 12 de junio. Les deseo un espectacular día. Voy a leer qué nos espera sobre hoy. Piensa que hoy es un día de renovación para ti, durante el cual puedes alcanzar un punto de gran plenitud y comodidad. Confía en ti y en quienes te rodean. Abre los ojos a la realidad de la situación más próxima. Si estás haciendo algunos cambios en tu vida, asegúrate de tener fe en que, suceda lo que sucediere, todo será para tu beneficio. Escuchemos la predicción sobre el amor. Deberías tratar de dar estabilidad a tus siempre fluctuantes emociones. Pasa tiempo con personas que te hagan mantener los pies en el suelo, e intenta pensar de una manera racional, lógica y práctica. Descubrirás que cuanto más estable seas, más amor recibirás. Date cuenta que no siempre debes salir a buscarlo. El amor llega a ti naturalmente. Escuchemos que no se para para el trabajo. Si hay algo artesanal o artístico a lo que le habías echado el ojo, pero no lo puedes comprar, considera hacerlo tú misma. Aún si no te consideras artista, te sorprenderías si te das la oportunidad en un proyecto. Existen muchos sitios web que se encargan de ayudar a artesanos novatos y te pueden dar el apoyo y las instrucciones que necesites. No descartes tus habilidades. Explora este terreno y encuentra algo creativo para ti. Ahora leamos qué predecimos sobre el dinero. Siempre has sentido atracción por lo desconocido, pero hoy podría convertirse casi en una obsesión. Puedes pasar horas con tus lecturas sobre metafísica, astrología, física o cosmología, cuestionándote siempre la naturaleza del universo. En un aspecto más mundano, tal vez debas dedicar parte de tu tiempo a recomponer tus finanzas. Quizás te lleve más tiempo que lo que quisieras. Busca ayuda. De esa manera podrás deshacerte de las cuestiones mundanas rápidamente y regresar a tus estudios. Diviértete. Veamos qué nos espera sobre la salud. Este es un buen día para hacer cosas. Tendrás una gran energía física y vitalidad emocional. Estarás de muy buen humor. Podrás encarar desafíos que requieren de mucha resistencia física. Podrías ofrecerte como voluntario para comenzar un nuevo y ambicioso proyecto, ya sea personal o profesional. O, podrías participar de un desafío más físico, como comenzar a trotar o a escalar. Leamos que predecimos para el mañana. Mientras más apliques en tu vida los consejos que dispensas a otros, mejor te saldrán las cosas. Nadie cree en un líder que no sigue sus propios principios. Si vas a guiar a otros, no solo debes regirte por dichas normas sino también aceptar la opinión de los demás en cuanto a la eficacia y validez de las mismas. Ahora escuchemos la predicción para esta semana. En el ámbito de la comunicación, los hermanos y vecinos es donde hay un proceso de crecimiento que se debe aprovechar. Eres tú quien necesita hablar, viajar, escribir, comunicarse. Puedes hacer algunas mejoras en el dormitorio. El sol abandonará el sector que se corresponde con el hogar y la familia para situarse en el del amor y las relaciones, los hijos y la creatividad. Viene una temporada en la que podrás disfrutar de un romance. La expresión de tu creatividad mejorará. Este lunes y durante el martes aprovecha para relacionarte mejor, para lograr algún acuerdo con tus socios o pareja y para ubicar desde una perspectiva diferente tu relación. A veces se te pasan detalles y este es el momento de recuperarte. Miércoles, jueves y viernes, son difíciles porque deberás tomar decisiones importantes, confía en tu futuro, atrévete a cambiar, da los pasos necesarios que te llevarán hacia el triunfo, no te aferres a nada viejo u obsoleto. Sábado y domingo, estarás más conforme con las medidas que has tomado los días previos porque el sentimiento de transformación o regeneración estará en su fase más alta. Comprometete con la idea de cambio total y verás como entonces fluye todo a tu alrededor.